Conseguir que los productores de frijol de la zona de colinas en Buenos Aires de Punta Arena se reciban una mejor recompensa tras los años de esfuerzo, es uno de los principios de la planta que se estrenó en esta comunidad. El presidente de la Asociación de Pequeños Productores de Colinas de Buenos Aires fue claro que la idea es seguir creciendo y convertirse en un ejemplo para otras zonas del sur. Con este proyecto queremos que el sector productor por fin reciba parte del esfuerzo que por muchos años han venido buscando y hemos venido soñando. A Dios gracias con los fondos de Judo de Sur, yo creo que este sueño se nos está haciendo realidad y esperamos que en el futuro este proyecto siga brillando y que sea el ejemplo para muchos más proyectos que se necesitan en toda la región. Dentro del proceso de crecimiento que esperan en Azoprocova está emular otras iniciativas de la zona en cuanto a frijoles, como sería llegar a tener una marca. Sí, sí, claro, para nadie es un secreto que aunque es un mercado difícil, porque es un mercado ya cautivo, sí queremos ir caminando paso a paso, no vamos a decir que podemos mañana ya competir de tú a tú en las grandes ligas con esas empresas que ya están consolidadas, pero sí ir dando poco a poco el valor que le hayamos podido ir dando al producto ya terminado, empacado, ese plus en beneficio de remunerar positivamente al productor. Para este año fueron casi 6.000 quintales de frijol los que se produjeron en colinas. Esta cifra se podría hasta triplicar de la mano de esta moderna planta agroindustrial. En esta cosecha de colinas, en esta cosecha particularmente, para hablarle en números de hoy, son 5.800 quintales en esta cosecha. Creemos que ya con este proyecto consolidado acá por infraestructura y equipo, tendríamos que tener la capacidad de mover 18.000, 20.000 quintales, que no tendría que ser problema, para que aunque los dividendos no sean muy grandes, el volumen sí venga a hacer impacto en el bolsillo de nuestros productores. La buena noticia es que todos los quintales producidos este año se lograron colocar. Esos 5.800 quintales se colocaron todos, hay dos gracias. También hay que agradecer a las industrias que ahí han estado, a veces mucho, a veces poco, por ratos bien, por ratos no tan bien, pero siempre han estado y han sido parte importante también para el apoyo del productor. En colinas de Buenos Aires sueñan alto, ya tienen una planta, pero el deseo es seguir creciendo y favorecer a los más importantes, los productores. ¡Gracias!